Bueno Primitivo, transmite mi saludo a todos los productores, saben que tienen todo nuestro respaldo y que juntos tenemos que remar hacia el mismo objetivo, seguir resolviendo los problemas, atendiéndolos todos, haciendo más, más, más cada vez con lo que tenemos y acompañándonos, con la mano agarrada acompañándonos, cultivando patria, como dice Castro Soteldo. Bueno, mi saludo, ahí les mandé a Castro Soteldo, a Tellechea, hagan un plan para ir de manera progresiva, pero sostenida, atendiendo y resolviendo todos los asuntos que ustedes plantean. Yo estoy aquí pues a la orden de ustedes siempre. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Avancen, avancen, avanzar y vencer.